Desde que te conocí mi vida cambió Con tu risa y tu mirar mi corazón despertó Eres mi alegría, mi razón de vivir Cada día a tu lado es un sueño sin fin En cada aventura siempre estás tú Eres mi compañera, mi luz y mi azul Contigo todo es fácil, contigo soy feliz Eres mi persona favorita siempre junto a mí Eres mi persona favorita No hay nadie como tú Con tu amor y tu sonrisa Mi vida tiene luz Eres mi persona favorita Y siempre lo serás En este viaje juntos no hay vuelta atrás Tus palabras dulces, tus abrazos de amor Eres mi refugio, mi eterno resplandor En cada momento elijo sin dudar Eres mi persona favorita, mi estrella singular Bailamos bajo el cielo sin preocupaciones Tú y yo juntos cantando canciones Cada día contigo es una bendición Eres mi persona favorita, mi eterno resplandor Eres mi persona favorita, mi eterno resplandor Eres mi persona favorita, no hay nadie como tú Con tu amor y tu sonrisa, mi vida tiene luz Eres mi persona favorita, mi eterno resplandor Eres mi persona favorita, mi eterno resplandor Eres mi persona favorita, mi eterno resplandor En este viaje juntos no hay vuelta atrás Eres mi persona favorita, no hay nadie como tú Con tu amor y tu sonrisa, mi vida tiene luz Eres mi persona favorita, y siempre lo serás En este viaje juntos no hay vuelta atrás Eres mi persona favorita, siempre lo serás Eres mi persona favorita, contigo hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!